Muy bien, para empezar probaremos así, el sonido de la guitarra sin defecto Si, y probaremos para empezar el Super Overdrive, para ver como se escucha con el máximo distorsión Ahora bajaremos un poco el nivel de distorsión a lo que es la mitad ¡Gracias! Ahora vamos a probar lo que es el Pedal Metal Master Lo voy a hacer con un distorsión un poco bajo, para que vean más o menos como se escucha Se puede escuchar la diferencia, ahora subire todo el distorsionador a la mitad Ahora subiremos el distorsión al máximo Y lo bajamos un poco para tocar así en unas simples nublas ¡Gracias! Y subiremos el máximo nivel del distorsionador ¡Gracias! 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 Y moveremos un poco la configuración bajando todo lo que es el Low y subiendo al High ¡Gracias! 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 Y bajaremos el Betal-Aviente las dos frecuencias y subiremos el low las dos frecuencias las dos frecuencias y subiremos las dos frecuencias y subiremos las dos frecuencias ahora lo que vamos a hacer es prender los dos pedales al mismo tiempo para actuar y y y y y y y ahora vamos a probar lo que es el pedal y 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